Los estragos del paso del huracán Otis por Acapulco siguen siendo incontables y aunque poco a poco se avanza en el restablecimiento de los servicios básicos, así como en la remoción de escombros, existe otra gran preocupación por la que alertan los expertos en salud y es que una nueva amenaza ronda el puerto de Acapulco tras la devastación generada por Otis, ya que expertos han alertado por una posible crisis sanitaria debido a que existe el riesgo de propagación de enfermedades entre la población afectada debido al estancamiento de agua y otras situaciones insalubres. De este modo, tanto científicos como médicos han advertido que tras la tragedia se ha despertado una preocupación silenciosa en el ámbito de la salud pública, ya que un desastre natural de la magnitud que tuvo Otis puede originar focos de infección y aumentar enfermedades asociadas al estancamiento del agua, tales como el dengue, el zika y el cólera. Esto, sumado a la interrupción de servicios básicos de luz y agua potable, así como al desplazamiento de comunidades, lo que sumado se estima pudieran agravar problemas de salud ya existentes como el COVID-19 o dar lugar a nuevos brotes. Esto se ha debido a la acumulación de agua estancada tras el huracán, que resulta en un foco de cultivo para la proliferación de mosquitos, transmisores de enfermedades peligrosas. De este modo, ha preocupado a las autoridades sanitarias la posibilidad de que se desencadenen brotes epidémicos si no se controla adecuadamente esta situación. ¿Pero qué enfermedades podrían surgir en Acapulco tras el paso de Otis? La principal preocupación se da en torno a afecciones como el zika o el dengue, que pueden provocar síntomas como fiebre, náuseas, mareos, vómitos, así como dolores musculares y articulares. Asimismo, es precisamente el dengue uno de los principales problemas de salud en Acapulco, pues tan solo en 2022 tuvo el 52% de los casos registrados en Guerrero. También existe riesgo de brotes de cólera, el cual se propaga fácilmente en el agua contaminada, representando uno de los riesgos más graves, pues esta enfermedad afecta directamente el funcionamiento de células y órganos vitales, incluyendo el corazón. De igual manera, los expertos han alertado por el incremento de enfermedades gastrointestinales como gastroenteritis y leptospirosis, principalmente debido a la falta de saneamiento y agua potable. Los padecimientos respiratorios como gripe, influenza, neumonía y el COVID-19 también pueden intensificarse a raíz de los efectos del huracán Otis en Acapulco, señalan los expertos. ¿Qué opinas de esta alerta sanitaria en Acapulco? Te leemos en los comentarios.